hey buena gente hemos hecho una partida de google vale vamos a pelear contra el villano cooling cooling el príncipe mimado primero vamos a hacer esto aquí tenemos una pequeña ambientación básicamente lo que nos explica es que el tío es un mimado como pone aquí me hace mucha gracia toda su vida se ha centrado en actividades hedonistas en su infancia cooling convirtió el juego de rapidez con la que gastar y destruir cualquier regalo de sus padres otorgaba básicamente es un mimado vale y no tengo que enfrentar contra él vale aquí te ambienta un poquito la historia la idea es que esto te viene aquí te viene así te dicen abre este sobre para empezar a jugar abres esto te lees la historia y te coges sus cartas vale coge todas sus cartas todas tus cartas y la baraja en este juego se juega tanto el villano como nosotros jugamos todas con las mismas cartas es de cosa este tema me gusta lo que no me termina de gustar mucho es el tamaño de la letra si yo que me cuesta ver está por ejemplo me cuesta un poquito de la ser la única pega que le pongo por ahora al juego después lo que es jugar el juego bastante fácil cada vos cada villano que nos enfrentemos que realmente hay tres vale son estos tres pero después tenemos estos sobres que nos van saliendo nuevos villanos nuevas cosas nuevas más que villano nueva como nueva habilidad de los villanos vale entiendo yo no lo quería abrir pero por lo que he podido leer y nada vamos a enfrentando vale en nuestro primer turno nosotros robamos cuatro vale y empezamos a jugar digamos que está empezamos con 20 puntos cada uno y si terminamos la baraja de cartas el príncipe mismado empezar no empezar a pegar más duro básicamente plata entonces el problema nosotros fijaros vale las cartas tengo la parte de arriba en la parte de abajo digamos nosotros jugamos con la que tiene tres fáciles nosotros cantemos que igual es el boss juega con la que tiene dos en este caso nuestro con la de tres nosotros tenemos tanto habilidades que son estas tiene este simbolito vale como un personaje como ayudantes que son estos vale por ejemplo este lo puedo bajar gratis vale no pone aquí nada de bajar lo ves este me pone coste 1 al jugar roba una y éste 8 3 3 pero tiene uno de vida solo este es más un tanque aguantar una torta bien dada pero no pega este pega pero aguanta poco y está que hace decir villano tiene dos os más ver en juego roba 2 es una habilidad que cuando el villano tenga 2 podemos jugar sacado podemos robar dos cartas pues vamos a bajar este vale coste descarta una carta descartamos a este descarta y no dice coste dejar de una carta a jugar roba una carta nueva y notizada la verdad que la la ilustración es tan guay tío en general la ilustraciones son muy cucar esta la poja gratis y extra poja gratis para que yo al bajarla las bajo todas agotadas vale si yo agoto si él cuando baje 20 de vida pero esto no me gusta esto por ejemplo lo que esto que tiene que tener un diálogo algo hubiese encarecido el juego claro yo bajo los bichos si yo bajo mi ayudantes en digamos agotados termina mi turno que no puede hacer nada pero porque ganada entonces se despierta todo como el mar vale después de mi turno no despierto está la carta tengo aquí vale ahora él juega yo en el primer turno robo cuatro él en su primer turno roba tres y a partir de digamos del segundo turno iba a robar una el una yo una una vale y esto básicamente dando torta el primero que gane el primero que llega al final gana vale esto no lo que poner así por el tema de orden de prioridad al progres el robo a tres y tiene que robando de una luna vale juega está destruye el espíritu del jugador de menor prioridad bien así como que no crea la cosa como destruye a éste así con su habilidad que destruye porque destruye la prioridad es este numerito que está aquí vale no sé si se ve bien es este 44 tenía 3 4 3 más destruido al de menor prioridad vale una primera carta segunda carta saca a un bicho y tercera carta esto lo que me costa a mí la vista tío colócalo en el libro de un villano roba uno la primera vez que el esbirro reciba daño convierte lo de daño en cero y de carta para dejarse un escudo que le da básicamente le pone aquí roba otra carta al jugar destruye un esbirro del villano destruye a otro al jugar destruye a otro esbirro del villano entiendo no le dice que le daña si no lo destruye con los 4 lo destruye hay un combo raro porque me saca una carta ha matado una a mí ha sacado otra carta me hacía robar otra que te pone un escudo de ponencia que destruía a otros no entiendo que es así vale y se ha quedado el vale y ahora él no entra agotado él pega y la idea es que el de pegar que él va a pegar al que pueda matar en este caso me voy a matar cualquiera de los dos con lo cual él va a pagar al que tengo más a la izquierda que va por la prioridad con lo cual éste me ataca este exacto él me hace 5 de daño yo tengo 4 me lo mata yo le hago 0 tiene 3 por no lo hago daño y muerto vale y ahora robo yo una carta él tiene este tiene 3 de daño va pero lo voy a poner aquí pero me lo va a matar este va a matar a este pero este no voy a matar a este entre agotado que si yo esté lo bajo lo bajo gratis vale este si le atacara él no le haría nada porque hago uno de daño y él me respondería maría 5 1 de año no le hago no pues atacó al malo al atacó al bicho atacó al monstruo y hago uno de daño vale y este se queda aquí agotado y ésta me la guardo porque me sigue sin valer nada necesitamos que tenga dos bichos el coste de aquí destruye el al esbirro del jugador de mayor de mayor prioridad pero por culero tío me destruye éste vale ni tan mal porque porque ahora él me ataca básicamente lo que hacemos ahora el boss con roba una carta y el boss me ataca a mí él me ataca y me hace 5 de daño tengo 1 vale pero yo le devuelvo el daño 3 de daño 3 de daño nos matamos y nos matamos ha quedado limpia la mesa a mí roba una carta un poquito bajo el perrito agotado no puedo utilizarlo lo pongo aquí para él que hace al jugar destruye a otro jugador del villano no pasa nada vale este viene aquí si éste ataca a éste no lo mata pero el robo al jugar robo una robo una corte mira un juego está coste descartó destruye es coste descarte una carta destruye un esbirro vale tuviera terminar mi turno con lo cual ahora estos dos le pegan y le van a pegar 2 y 1 3 de daño 1 2 y 3 más teóricamente tengo que agotar voto y ahora vuelve a le toca a él si bien no tiene o 22 más de firme en juego roba 2 como no es el caso pues esto nada ahora viene para mí a pera no perdona perdona tengo que jugar esta familia 64 o más servir del jugador en juego destruye a todos los perros del jugador roba 1 hola 64 más esbirro del jugador en juego destruye todos los esbirros del jugador no es el caso roba 1 ahora vamos otra aquí y me sale un lobo aquí el lobo ataca todo ordena por prioridad esta es la coña del juego no te opone esta la estrategia este caso 2 y 1 no puedo con el cual este va a atacar aquí me hace 3 de daño a 3 de daño me lo mata 2 de daño 1 de daño lo mato mato mata muero mero voy a estar fuera me toca a mí este está vivo ahora este la bajo la pongo aquí pero agotada y éste le pega no lo voy pegando a lo cielo tonto por ahora muy bien vale que pasa que veneno destruye a cualquier esbirro al que este vídeo y frija daño este pone aquí y ataca tocaría al que tenga más prioridad que tiene más prioridades este este ataca este este me lo destruye y éste hace uno de daño le daño pues se muere se muere la verdad que lo veo muy sencillo por ahora destruye a todos los esbirros de con uno de salud en ambos lados no la juego por ahora esta carta dejamos aquí y éste le pega para hacer uno de daño ahora le toca él está al jugar destruye nada y me ataca 5 de daño me lo mata uno de daño no me lo mata me mata este y me va a decir nada y se cae con uno a partir de ahora me puede putear este me hace de 5 de 5 de años y esto es mucho daño si un esbirro está encima del mazo de descarte es que lo está ponlo en juego agotado posible jugar básicamente para que me lo mate y para que el nombre de la torta así ahora éste vuelve ahora el malo roba otra carta veneno ponemos aquí por prioridad si lo vemos así que éste me pega es decir cualquiera de los dos me va a matar a éste porque éste me pega aquí que me mata a éste y no me hace daño y éste me hace uno de daño ahora yo robo una esta carta gracia destruye a todo el esbirro con nivel 1 está hijo mato a éste y este es un esbirro está encima del mazo a ver a tres puntos el agarre para tener a dos cartas juego está para bajar para hacer lo mismo que antes presenta agotado y juego está para matar a éste porque pone destruye a todo el esbirro de salud un arrojado en materia de este día no voto se no puedo hacerlo pero está nosotros lo jugamos a la torta de cinco días más oeste destruye esto y ya no hay ningún esbirro encima del mazo más importante no me ha fijado en este detalle de que simplemente está el mazo a la vista esta me la quedo ahora él juega juega ésta sacaron a una ven aquí y me pica me pega hace de daño 1 2 3 4 5 6 vale bajo a éste hostia a no se me lo mata me va a destrozar este provocar debe destruir a este perro ante atacar al villano oa cualquier esbirro 5 sin provocar vale y lo ponemos aquí con lo cual éste ataca éste lo destruye que hace 54 vale al jugar este está agotado este me hace uno de daño y este cero me hace uno tiene mala pinta el tema mira poder jugar está para recuperar este de prioridad 4 vale juego éste para que venga éste aquí agotado y éste lo bajo pero que volvemos otra vez éste ataca éste me lo mata y estos dos uno de daño uno hacen uno de daño éste tiene tiene tres con lo cual con lo cual me lo hacen a mí el daño esto es un poco raro porque mira éste hace uno de año vale entre este hace uno de daño mata a éste al único que hay no va a escoger al otro esbirro uno de año mata éste no como no puede matar el espíritu a mí y esto vuelve me toca a mí a que para mí con lo colón el birro la primera vez que esté para el ser el escudo este tocho que tiene vale pues éste hace dos aquí me puedo cargar me puedo cargar a éste no 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 ponga nada ninguno no a éste tiene dos me atacó a éste a no poner a matar a éste primero por una vez que se queda aquí vale bajamos al lobo me van a destrozar este le pega a éste le quita el escudo y éste hace éste no puede éste no puede pero es decir éste con éste y con éste me matan a éste no se lo habéis entendido tres de daño éste uno de daño no me puede matar a éste vale éste éste más éste uno de daño para matarme éste no 14 de año para matar a éste sí por todo entre los cuatro me pegan y me matan a éste esa es la idea probamos yo destruye a todos los libros nivel 1 un juego está destruido esta carta pero es que me va a meter ahora 5 7 5 6 7 8 y robó otra carta provocar guay ya salió otro otro provocar pues bien bien 5 6 7 8 9 de daño tengo 2 me quedado de 2 de vida hay perdida partida ya está no tengo no tengo nada más porque te lo bajo este me lo manda a éste sí él saca otra carta y que no me destruye a éste con lo cual me hacen 5 6 7 8 9 de daño me mata pues esto hace la partida me ha parecido un poco 8 no me ha destrozado me ha destruido vamos a echar otra me ha parecido muy pero voy a poner la cámara un poquito más cerca porque me queda un poco pero teniendo que se ve un poquito la cámara pequeña así se ve ampliar trabajamos empezamos a través 2020 realmente el juego es sencillo ese juego no engañemos no tiene mucho el juego bastante sencillo tiene la coña que depende de si eres héroe villano te coges una carta coge otra yo he empezado muy fuerte le pegado mucho a él pegó mucho a él pero después él me ha destrozado me ha destruido no sé vamos a 412 34 le robamos 4 y que está tan al revés estas son las mías iniciales tengo también pendiente de poner arriba y abajo yo puedo bajar puedo bajarlo todos vale bajo todos esto bajo a todos como siempre prioridad vale los bajos pero no puedo hacer a limónada y esta me la quedo aquí vale y el roba 3 de una en una una destruye el esbirro el jugador de mayo pequeño es que ya nada más así en plan de hola buenos días estoy aquí para me matan a este otro al jugar destruye vale ya me ha salido el puñetero otro de los bosques y encima me ha salido este y ya empezamos este se carga este pero este no se carga este porque éste tiene 3 de hace 53 vale pero yo le hago 23 no lo mato con lo cual éste muere y éste no me ataca a nadie por no puede atacar encima éste no puede matar a éste hostia que mal tío vale robo una carta vale al jugar robo una carta claro si éste aguanta hace la torta de éste guay pero es que tiene 4 y tiene tiene 5 de daño lo pongo aquí pero no sirve para nada lo que yo entiendo es que yo puedo juntar también esto lo voy a mirar segundo en el ataque mío yo puedo sumar mi mi ataque ataque puede atacar con tu pierna tengo que apuntar vale daño acumulado con lo cual yo puedo que tengo 2 y 1 3 vale yo puedo agotar estos dos vale yo puedo agotar esto pero no te voy a matar a este primero no puedo porque no matará este primero que tiene provocar con lo cual yo podría agotar es todo para matar a este pero no puedo porque tengo a éste con lo cual 2 más 13 este no tiene nada no puedo hacer nada me ha fastidiado ahora el roba se se pone a otro esbirro más con lo cual ya me empieza a dar la cara claro necesito que no me pegue a mí y yo me de poner por prioridad pero te lo pongo prioridad vale este puede matar a este sí pues se lo carga vale este puede matar a este no pero este y este pueden matar a éste si iba encima por prioridad pues me matan a éste entre estos dos me matan a uno vale robo uno para mí podría jugar esta carta mejor me quitaría yo la miel mío y el mío destruye a todos los esbirros con su uno de salud y aquí me ha salido si bien no tiene dos más esbirro en juego roba dos vale pues mira tiene tres robamos dos una y dos mira esta carta la que salió antes que hace la carta la verdad que los dibujitos me molan si uno esbirro está encima el más o descarte para valse ser de antes entonces ya hemos jugado de otro emocionado igual esto no tengo yo puedo bajar este coste descarta unos venenos destruye vale me voy a poner aquí no por prioridad otra vez hola me va a atacar éste destruye cualquier esbirro del que este esbirro infrinja daño vale éste a matar a éste algo no me ataque vale tendrá agotado y vuelve ahora sacamos cartas de él destruye al esbirro el jugador de menor prioridad vale me mata a éste vale ahora éste ataca éste éste lo mata pero éste tiene veneno con lo cual mueren los dos vale y ahora estos dos me atacan y me hacen tres de daño 1 2 3 pero no he sacado cartas de él es que no se haga cartas espérate sacó cartas destruye el verlo de menor prioridad me destruye al esbirro con lo cual me hace cinco de año 1 2 3 4 y 5 hostia no 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 veo cómo jugar esto juego está destruyó a éste que tiene una de vida y juego está y me sacó a éste está arriba pero entre agotado no pone agotados y yo robó una carta se veía no tiene dos son más el verlo robados 1 y 2 no sé si roba más cartas que debía de todo modo te voy a perder coste descarta 2 pero no puedo descartar 2 te hace 5 de año tiene 3 de vida y este es el rival de éste 5 de año 5 de año coste descarta una destruye a un esbirro con dos o menos de salud base así no puedo jugar éste pues no puedo matar a nada para tener descartar éste vale pues empezamos este ataque a éste 51 otra 3 1 vale mueren los dos al menos esto me ha salido bien y éste no pega para que se haga una carta él otra vez es que se me olvida primero te sacamos carta y se destruye al esbirro el jugador de mayor prioridad con lo cual éste me mata a éste y además atacan me hacen 5 de año 1 2 3 4 y 5 cojo cartas si un esbirro está encima juego está y bajo ésta es que está me tengo descartado cartas es que vale para el roba al jugar roba una con lo que vale encima de esto se consigue un super colocan lo en el esbirro del villano voy a colocar y roba una pues que fíjate en un momento es que me destroza no puedo que estoy haciendo mal yo me la destrucción estaban bien así así que tampoco destrucción no era mucho más complicada a esto pero lo veo muy complicado y este es el fácil flipa lo nene vale y ahora él me pega este pega este y se matan entre ellos vale esto que éste no me ataca éste me hace uno daño y éste me hace 4 1 2 3 4 de los dos me hacen 4 que diga yo robo una carta destruye un esbirro bueno juego está 2 y bajo a éste fácilmente va a tener un 8 juego a éste que sale sale otro vale y me ataca si éste no pero 3 1 4 no me atacan todos me matan a éste es y con lo que me costa bajar éste y me la han matado en un momento al tro del bosque juego yo y bajo a éste ahora juega él y que hace consigo un super escudo se ponemos a éste y hicimos una más provocar de y ahora pues mira 3 de 3 3 si éste me mata éste y lo demás me matan a mí ya es que yo leyendo destrucción es así leyendo destrucción es tan sencillo entre comillas como esto principio yo robo cuatro cartas el roba 3 los ataques yo puedo juntar mi ataque para pegarle a uno bla 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 tú no bien no roba bien no roba y juega inmediatamente la cara superior el mazo robo sin hechizo coloca la carta en área de juego resuelve inmediatamente y luego da descartas y si no esbirro lo coloca encima el esbirro aparece el esbirro el villano aparece preparado con lo cual te da en la cara y después los vírros villanos son más fuertes y rápidos pero atacan sin pensar la fase de orden la elijo yo si yo pongo el orden que quiero que ataquen eso sí pero en este caso no me da pie porque yo estaba aguantando las tortas para que no me pegaran a mí pero siempre ataca en el 1 en 1 de orden de izquierda a derecha nunca tienen como objetivo un esbirro jugador que nosotros realmente es de máximo prioridad siempre es éste no es que me la han matado todas las veces pues nada esto es de software no lo entiendo es decir había cosas que no entendió de la partida sinceramente me gusta este juego le tengo quiero seguir jugándolo por esta razón porque tiene esto son sobrecitos vale que no puede saber atacar a casa en casos cosas vale por ejemplo yo no voy a poder no puedo abrir dos sobres hasta que tal si yo detente abre este sobre sólo cuando cumpla siguiente condición le derrota a cooling que es éste como es y cuando yo mate a cooling con 10 o más de vida poder esta carta vale este sobrecito en este sobre está otra historia cooling la rabita de cooling con lo cual ahora me aparecerá cooling más poderoso entonces podría pelear con él y cuando mate este a éste podré abrir este a éste a no así no tampoco cooling receptáculo electrónico es decir cuando yo gana éste abriré éste después de éste cuando gane a éste al level 10 cuando gane a éste es decir cuando haya ganado todo abriré éste cuando gane éste abriré éste más o que es otro vos vale cuando éste vos entonces tendré más cosas que hacer y eso mola porque ten dos troles del bosque preparado a amigos amigos ahora he visto yo abre este sobre sólo cuando como siete condiciones ten dos troles del bosque preparado en el lado del jugador al mismo tiempo esto lo he tenido pues los troles son estos no son estos no son estos a no uno tiene nunca los dos troles de ninguno casi yo tengo que tener dos troles de éstos preparados en mi lado podría abrir éste sobre vamos a pensar que no tenemos que había que hay vale cool y me cuenta una historia no lo voy a leer en el tiempo alta pero me cuenta una historia pero no me da cartas que fuerte yo pensaba que daría cartas o sea me daría cosas uff no sé un poco chofe en ese sentido yo pensaba que me daría unas cartas que me permitiría digamos pelea contra los bosses pero creo que no no sé no sé no sé no sé seguiremos dándole partida al juego porque partió pinta es decir el juego va a ser un solitario puro porque al final acabamos un solitario puro es bastante sencillo ah después tenemos las cartas fijaros que era por cartas nosotros estamos jugando con las verdes porque son las de cooling pero después tenemos todas estas y más y más y más y más con lo cual realmente tenemos mucho para jugar tenemos mucha mucha funcionalidad pero claro no podemos seguir con ti es decir la idea de este juego es que tú no puedes seguir jugando si no lo haces ante así no sé no sé no sé qué pensar me ha dejado un poco chofe porque o yo es que no sé jugar o soy muy malo que también no lo vamos a engañar no soy de normal no soy muy bueno pero es que yo antes de grabar he jugado dos o tres partidas también vale y en todas las partidas he perdido si yo no gana ninguna partida lo máximo que he llegado ha sido a bajarle a 10 de vida pero después el con vea de una forma que yo lo veo no sé si imposible pero complicado al final este tipo de juego es echarle partida echarle partida hasta que le pilla hacer rollo le pilla la lógica o que te salga lo que yo tengo de aquí es que te salga la combinación de cartas que necesitas entonces cuando salga la combinación de cartas necesitas pues entonces ya juegas eso no me mola si es así no me gusta mucho porque al final es suerte es mucho como el como se llama este de el de los zombies ostras hasta que no te sale la combinación no eres capaz de basarlo el que es muy feo no me acuerdo mucho más hay otra media de cartas muy parecido ha sido el mismo rollo robando y demás que hasta que no te sale la combinación de cartas buenas no vas a ganar bueno que tiene este juego mira que hemos tardado hemos jugado que 25 minutos dos partidas rápidas eso en ese sentido lo veo guay las ilustraciones son muy cucas y solamente estamos viendo estas aunque al final casi todas las cartas mira esta por ejemplo nueva relámpago casi todas las cartas son iguales son muy parecidas está guay me gusta el rollo este de esta carta esta es para mi le doy la vuelta es para el boss esto está guay la letra me parece un poco pequeña la verdad que la letra me cuesta pero aún así la veo si la veo son jugables hay alguna que tienes que leerte con más cuidado no sé no sé me ha dejado gustos diversos porque me ha gustado la idea la idea me gusta me parece muy buena pero yo creo que eso es que te tiene que salir la combinación de cartas perfectas para hacerte tu combo guay pero claro si te viene el puñetero dice no no se destruye un esbirro si tiene cuatro más destruye todo si tiene no sé qué no tienes que ir con cuidado ya ve que hace porque una carta te puede joder la partida que es lo que no ha pasado pues nada esto es de show water esto es una partidita jugándola espero que haya gustado si os gusta ya sabéis por aquí por aquí y por aquí hasta lo de suscribiros y nada nos vemos en la siguiente hasta luego